Boruto, un hombre cuya espalda carga con el fallecimiento del séptimo Hokage, Uzumaki Naruto, regresó a Konoha. Un día cualquiera, tres años después y pareciendo otra persona, se presentó ante aquellos que lo persiguieron y empujaron al exilio. Aquel niño que recordábamos ha desaparecido y ahora, siendo tal vez el shinobi más fuerte del mundo, regresó para arreglar lo que fue alterado. Su verdadero camino comienza aquí mismo y tu podrás verlo completo en el siguiente video de Naruto Boruto, 2 Vórtices de Suburres. Luego de tres años, las primeras personas que volvemos a ver son Sarada Uchiha y Shikamaru Nara, este último ocupando el puesto del octavo Hokage tras el deceso de Naruto Uzumaki. Sarada, ofuscada y a los gritos, le dice al Hokage que se ha cansado de explicarles la situación infinidad de veces, refiriéndose al tema de Boruto y lo sucedido 3 años antes. Por otra parte, Shikamaru tajante menciona que le dirá lo mismo otra vez. Ellos han cedido en el pasado. Boruto acabó con Naruto y lo mismo quiso hacer con el hijo de este, Kawaki. Es un traidor en toda la regla. Sarada le responde que está haciendo suposiciones equivocadas, que a Boruto jamás se le pasaría por la cabeza atacar al Hokage y que al menos deberian darle la oportunidad de explicarse. Konohamaru, quien ahora esta en el cargo que antes ocupaba Shikamaru, dice una enorme tonteria, preguntando que si Boruto no se sentia culpable, porque escapó. Sarada responde con mucha logica al decirle que, cualquiera huiría si dan la orden de matarlo. Que por favor la cancelen ahora mismo y escuchen su versión de los hechos. Shikamaru da por terminada la conversación al decirle a Sarada que el castigo de Boruto tiene que ajustarse a las normas y al mismo tiempo a la voluntad del pueblo de la hoja, quienes se sienten indignados por su traicion. No pueden contentar a todo el mundo, da igual lo que ordenen. Sarada, furiosa, le dice que es un cabeza dura a lo que Shikamaru dice que se preocupa por ella y que, a estas alturas, no solo no alcanzara nunca el ser Hokage, sino que seguirá siendo un ninja de bajo rango toda la vida. Sarada, harta de escucharlo, le menciona que una vez el séptimo se fue de la aldea para traer de vuelta a su padre, quien era su amigo, pese al crimen gravísimo que había cometido. Y tras eso, logró convertirse en Hokage, siendo un ninja de bajo rango. Su modelo a seguir es el séptimo, y no él. Acto seguido, se va del recinto. Habiendo justamente hablado del séptimo, es Naruto y Hinata quienes aparecen. Aún dentro de la dimensión de Kawaki, ambos no presentan ningún cambio, puesto que al no pasar el tiempo en ese lugar estando en animación suspendida, no envejecen y no necesitan nada para mantenerse con vida, pudiendo pasar el tiempo que sea necesario ahí. Kawaki los observa y tras este momento, volvemos a ver a Sarada ahora junto a Sumire. Las dos hablan sobre lo que dejó la omnipotencia de Hada. Como las personas al principio eran conscientes de las contradicciones, pero a medida que el tiempo pasaba, éstas iban difuminándose, hasta que terminaron por aceptar que lo que sus recuerdos les muestran es un hecho irrefutable. Incluso Shikamaru, con la capacidad intelectual superior que posee, no tiene herramientas para cuestionarse a sí mismo y sus propios recuerdos. Ambas acuden a Hada y son recibidas un poco negativamente por Daemon, quien les dice que si aún no se rinden y si no pueden aceptar cuando algo es imposible. Hada, un poco más suave, les dice que al igual que pasa con su poder de atracción, ella no puede controlarlo, aunque recientemente entendió un poco más cómo funcionan sus habilidades. Está cuenta que lo que ha cambiado son los recuerdos de toda la gente. Se reescribieron todos sus recuerdos relacionados con Boruto y Kawaki y, como resultado, sus posiciones se han invertido. Terminando por decir que lo mejor es que dejen de intentar revertir la situación y que lo más realista sería sobreescribir los otros recuerdos, aunque claro, podría haber riesgos. Esto último por el hecho de que Hada no lo hace a voluntad, puesto que, como antes dijo, no tiene control. El clima se pone tenso en el lugar, ya que Hada no entiende cómo su mira y Sarada no fueron afectadas, incluso cuestionándose si realmente son sus prisioneras, es decir, si la atracción funciona. Daimon se percata de que posiblemente ambas estén mintiendo, a pesar de que Sumire dice que solo fingen no estar bajo el poder de la atracción. Tras irse las dos, es Daimon quien queda alerta. En otro lugar volvemos a ver a Kawaki, quien ha crecido en estos tres años. Junto a él, Mitsuki, quien siente una gran furia por Boruto. Furia y temor, ya que, a visión de Mitsuki, Boruto es un gran peligro para su sol, Kawaki. Sin embargo, Kawaki siente la presencia de Mitsuki muy desagradable al estarle encima todo el tiempo como, según palabras de él mismo, un acosador. Tras esto, Kawaki se marcha luego de ser avisado por el equipo de búsqueda que han encontrado marcas de arañazos en el muro exterior, dejando a Mitsuki pensativo por la actitud de Kawaki. Actitud que, con sus recuerdos, no concuerda. En el campo de entrenamiento volvemos a ver a Himawari muy crecida y entrenando fuertemente con el equipo Inoji Kacho. Inojin le pregunta a Hima por qué quiere hacerse tan fuerte, a lo que esta dice que, aunque toda la aldea se enoje, su deseo es poder ayudar a Boruto. Shikadai se sorprende y le intenta explicar que esta mal, puesto que Boruto fue quien termino con la vida de su padre, pero Hima dice que no. La imagen que ella tiene de el es muy diferente. Se jugo la vida para protegerlos a Naruto y ella. Un chico como el jamas haria algo asi. Terminando por decir que debe haber un motivo y, si es asi, Boruto en este momento debe estar pasandola muy mal y que ella tiene la certeza que sus padres aun siguen vivos en alguna parte. Volvemos con Kawaki quien termina por desaparecer todos los arañazos de Kode. Incluso uno que un ninja del equipo de busqueda tenia pegado en la nuca. Kawaki habla con Shikamaru sobre lo sucedido y dice que lo mejor sera reunir a todos los del equipo de busqueda para ir encogiendoles los arañazos uno por uno. Mientras el octavo se pregunta que es lo que Kode se propone. En la aldea dos jóvenes hablan normalmente, sin embargo, de un momento a otro, un desecho o mini lluvia perteneciente al ejército de Kode emerge de la espalda de uno de estos. En un instante estas criaturas aparecen por todos lados, invadiendo la aldea. Kawaki llega en el preciso instante en el que un mini lluvia esta por atacar a una mujer. Zalada hace lo suyo tambien para encargarse de otra criatura. Sin embargo, de la criatura derrotada por la Uchiha, emergen dos mas. Y de esta ultima, Kode. El ex miembro de Kala saluda cordialmente a Zalada y le pregunta sobre Boruto. Ella le dice que no esta aqui, que hace tres años se fue de la aldea. Kode menciona que lo sabe perfectamente, que lo ha estado siguiendo de cerca por dos años, pero esta cansado. Zalada le repite que no esta ahi, que busque en otro lado. Pero Kode le responde que se expreso mal. Dejo de buscarlo, por eso vino a Konoha. Mientras los desechos rodean a Zalada, Kode le dice que le parecio buena idea venir para que lo llame. Ya que son sus antiguos compañeros y para el significan mucho. Que grite tan fuerte como pueda, para que la escuche alto y claro. Boruto finalmente regresa a Konoha. Con una entrada descomunalmente épica, el peor criminal de la historia del mundo Shinobi, regresa a la aldea donde hace tres años causo uno de los peores desastres. Kode ataca a Boruto con sus garras, pero este facilmente lo esquiva, mientras Kawaki se percata de la llegada de Boruto. Shikamaru, Hada y Sumire tambien son alertados. Konoha recibe el peor de los enemigos, el hombre que termino con la vida del septimo Hokage, quien causo el cataclismo de la hoja y luego escapo junto al peor uchiha de la historia. El forastero Boruto Finalmente Boruto regreso. Estando cara a cara con Kode, este ultimo le dice que estuvo buscandolo, pero no creía que aparecería tan pronto. Boruto le dice que retire a esos monstruos y no deje ni uno, ahora que todavía los tiene bajo su control. Si lo hace, le perdonara la vida. Kode le recuerda a Boruto que hace dos años escapó de él porque no podía hacer nada. Sin embargo, ahora tiene el tupé de decirle que le perdona la vida. Boruto vuelve a decirle que lo escuchó, si entendió, que se largue inmediatamente. Sarada ha quedado paralizada ante la presencia del rubio, quien le dice que todavía hay muchos monstruos rezagados, que lo deje en sus manos y que él se ocupara de Kode. Sarada no puede evitar preguntarle si se encuentra bien y Boruto solo le dice que luego hablaran. Lo primero es sobrevivir. Dentro de la aldea, el equipo Inoshikacho lucha contra los desechos de Kode, diciendo a Chouchou que no son muy fuertes, solo son muchos. Sin embargo, tras estas palabras, una de las criaturas emerge de otra y esta a punto de morder a Chouchou, quien termina siendo salvada por Inojin de puro milagre. Sin embargo, el mini Yubi logra zafarse y Hima, quien estaba con Inojin, cae, corriendo un inminente peligro de ser mordido. En ese mismo instante, Kawaki aparece, volando a toda velocidad e impactando una brutal patada en el monstruo, quien, tras caer, cambia. Esta criatura, diferente al resto, muestra un Rinnegan. Incluso Shikadai se percata de esto, diciendo que parece de un rango superior. Acto seguido, la Inmundicia, otro de los tantos nombres que tienen, se enfoca en Kawaki y logra atraparlo. Teniendolo por el cuello, este esboza unas palabras. Otsuzuki. En la desesperación, Shikadai inmoviliza al desecho, para que luego Kawaki, activando su karma en el nivel 1, lo haga a pedazos con un descomunal ataque de energía. Volviendo a donde se encontraban Koda y Boruto, el rubio es rodeado por los monstruos, los cuales parecen no dejar de salir. Atacando a todos al mismo tiempo, Boruto, con unos movimientos realmente sorprendentes. Hace pedazos a cada uno de ellos, demostrando su gran evolucion en cuanto al uso de la katana. Koda le dice que no esta mal, y que parece no estaba alardeando. Boruto le responde que si quiere continuar, le promete que no quedara ni uno. A Koda no parece importarle mucho, puesto que menciona que son solo herramientas. Sin embargo, Boruto le dice que no tiene idea de lo temibles que realmente son estas cosas y el mismo diez colas. Otra vez dentro de la aldea, Sarada elimina a varias inmundicias usando las técnicas insignias de su padre, bola de fuego Ichidori. Sin embargo, en un descuido está a punto de ser mordida, siendo Zoegi un ninja quien la salva. Lo extraño ocurre después del ataque, puesto que la inmundicia empieza a transformarse en un enorme árbol, absorbiendo a Zoegi. Puede que de esto se trate lo que dice Boruto, aunque Koda explica que conoce muy bien al diez colas. Este devora a Otsuzuki. Bueno, en realidad, no es más que una bestia que ataca todo lo que ve por instinto, hasta que tarde o temprano acabe topándose con su verdadero objetivo, uno Otsuzuki. Boruto le dice que a lo mejor el original era así, pero estas cosas son diferentes porque él las ha sometido a un cambio. Koda no entiende muy bien qué quiere decir, pero Boruto recalca que aún están a tiempo. Hay que deshacerse de las inmundicias ahora mismo que todavía las tiene bajo su control. De no ser así, irán derecho al peor futuro para todos. Koda no parece muy interesado en las palabras de Boruto, diciendo que su objetivo viene después de ese peor futuro, ya que cuando el diez colas se coma a uno Otsuzuki, echará raíces y brotará un árbol divino, entonces el planeta morirá. Boruto deja las explicaciones y le dice a Koda que se lo repite una vez más. Le perdonará la vida, pero a cambio debe llevarlo a donde está el cuerpo del diez colas. Koda le dice que no diga tonterías si se ha vuelto loco. No obstante, Boruto no va con vueltas y menciona que terminar con él sería muy fácil. Si va a desperdiciar su vida, ¿por qué no mejor intentar ayudar al mundo por lo menos? Claramente Kode se rehúsa y Boruto, mencionando que su estupidez no tiene cura, activa un jutsu. Kode lo observa y menciona que es un Rasengan y si es que no sabe hacer otra cosa. Sin embargo, lejos está de ser un Rasengan ordinario. Boruto da los primeros pasos, es impulsado por el máximo poder del Rasengan Usujiko. Boruto se acerca lentamente hacia Kode. Envuelto por esta nueva técnica a la que llama a Rasengan Usujiko, Kode se pregunta qué será, pero no logra descifrarlo. Tras esto, el ex miembro de cara ataca a Boruto poniéndose a su espalda y lanzando una estocada mortal, estocada que Boruto increíblemente esquiva, intentando luego impactar el Rasengan. Sin embargo, Kode lo detiene y ahora es su turno de golpear a Boruto. De nada sirve, ya que el rubio con su katana vuelve a frenar su embestida. Kode le dice a Boruto que parece tiene mucha confianza en esa técnica, pero es una lástima, no sirve de nada si no puede darle. Esto lo menciona mientras activa su karma blanco, el cual lo potenciará enormemente. Boruto no se inmuta y le responde que se lo dijo antes. Acabar con él será muy fácil porque la técnica está medio completada. Tras esto, el brazo con el que Kode sujeta a Boruto se mueve por sí solo. No, mejor dicho, es el Feuton que rodea el cuerpo de Boruto el que lo mueve. Kode no entiende qué pasa y Boruto le dice que este será su último aviso, que lo lleve a donde está el 10 colas. Si no puede hacerlo, su vida terminará ahí mismo. Furioso ante estas palabras, Kode dice que lo intente y vuelve a atacarlo. Boruto esquiva el ataque a toda velocidad de Kode, sorprendiendo a este quien le dice que se quede quieto. Sin embargo, otra vez, Boruto lo esquiva de una manera asombrosa. Kode empieza a desesperarse preguntando qué son esos movimientos. No está en otra dimensión para esquivarlo, tampoco es una técnica ilusoria o un clon. Mientras Kode piensa, Boruto, en una milésima, se pone detrás de él y con una mirada impiadosa, finalmente impacta. Ushu Hiko. No se... ¡Ivan! Kode sale volando tras recibir el potente impacto de este nuevo Rasengan de Boruto. Ada, quien observa, se pregunta si eso fue todo y que esperaba que la técnica no sea tan simple, que no entiende en qué se diferencia del Rasengan normal. Es Daemon, muy astuto, quien se percata de lo bestial que es Ushu Hiko, mencionando que Boruto hizo temblar el planeta entero durante unos instantes. Esta técnica aprovecha la rotación de la tierra. Boruto le menciona a Kode que lo ha dejado sorprendido. Sigue de pie después de recibir este ataque. Tras esto, a la vista de Kode, una rotación aparece y luego cae. Kode le pregunta que qué fue lo que le hizo, a lo que Boruto le dice que se lo tome como un feroz contraataque del planeta por atentar contra él. Es aquí que Boruto explica lo que es Ushu Hiko. El chakra del planeta, un Rasengan que adapta su rotación. Ahora, sabiendo esto, que piense que está circulando dentro de su cuerpo y no se irá nunca. Del mismo modo que el planeta nunca deja de girar. El daño continuará de forma semipermanente hasta que su vida se agote. Lo cual sucederá antes de que el planeta deje de rotar. Un daño perpetuo. Por más que intenta ponerse de pie, Kode vuelve a caer. Boruto le dice que, si cambia de parecer, puede anular Ushu Hiko. Si lo lleva con el 10 colas, podrá vivir. Que no sea tonto, que lo piense bien y decida. Estando contra las cuerdas, Kode irónicamente es salvado por Kawaki, quien ataca a Boruto a traición, aunque claro, sin éxito. Junto a Kawaki, el equipo Ino Shikacho llega con él y también Himawari. Algo que a Boruto lo mueve por dentro, puesto que después de 3 años, vuelve a ver a su pequeña hermana. Aprovechando la situación, Kode intenta huir, aunque no lo logra, puesto que Kawaki desaparece los arañazos. Mientras habla con Shikamaru, Boruto le dice a Kawaki que se aleje de Kode, pero él, ahora hijo del Hokage, le dice que no le dé órdenes y que si vino a la aldea, eso significa que está preparado para morir. Aprovechando esto, Kode expulsa de su cuerpo un mini-yubi para que ataque a Kawaki. Ataque que es inútil, pero que le da el suficiente tiempo a Kode de por fin escapar. Shikamaru da la orden de acabar con todas las inmundicias rezagadas por la aldea, por lo que el equipo 10 se marcha junto a Hima y Kawaki queda cara a cara con Boruto. Kawaki le dice a Boruto que pasaron 3 años y que con esas vestimentas parece el hijo adoptivo de Ruchiha, refiriéndose a Sasuke. Boruto solo le dice que sigue queriendo tener la última palabra, pero que lo deja tranquilo el hecho de ver que Himawari está bien. Kawaki le dice que aparentemente escogió su ciudad natal para morir, por lo que él le dará una mano. Aquí y ahora. Boruto le dice que no estaría nada mal que su vida termine ahí mismo, en la aldea, pero hoy no será el día que por favor no se meta, que estorba. Tras esto, del cuello de Boruto emerge un sapo, el cual le dice que logró infiltrarse y que Kode volvió a la base. Boruto le pregunta si puede ver al 10 colas y el sapo le confirma que sí, que se encuentra ahí. Boruto está preparado para terminar su misión. Tras retirarse, Kode finalmente está a salvo de Boruto. Observando al Yui sigue sin entender qué amenaza puede representar un monstruo que no sabe hacer otra cosa que comer. Mientras tanto en Konoha, el sapo le dice a Boruto que se dé prisa, que no pueden perder ni un segundo más. Boruto le dice que haga silencio, ya que él no es tan bueno como su abuelo, el cuarto hokage, Minato Namikaze. Acto seguido, Boruto ejecuta una legendaria técnica, Hiraishi no Jutsu, desapareciendo instantáneamente de la aldea. Apareciendo detrás de Kode, este no entiende cómo logró encontrarlo. Sin embargo, cuando el rubio va a buscar al Yubi, el monstruo no está. Tras esto, de la nada misma, una criatura humanoide y muy extraña aparece, y Boruto dice haber llegado tarde. Kode sigue totalmente desconcertado de lo que sucede a su alrededor. Este tipo se parece mucho a Bug, quien se encuentra convertido en árbol a pocos metros de ese lugar. Boruto le dice que no es Bug, y que a quien tienen frente a sus ojos ahora mismo, es el árbol divino. Sin previo aviso, la criatura ataca a Boruto con una gran ferocidad. Teniéndolo contra la pared, este Minijubi evolucionado le menciona que ha venido para que lo devore, llamándolo Boruto o Tsuzuki. Boruto cubre su cuerpo con Raiton para alejarlo, pero el Minijubi resiste y continúa el ataque. Ataque que Boruto esquiva usando nuevamente el Hiraishi. Kode le exige explicaciones, pero termina cayendo puesto que los efectos de Usuhiko le estan causando un gran daño, no dejandole opciones a Boruto y teniendo que anularlo. Ahora de pie, Kode le pregunta a Boruto que fue lo que sucedio con el 10 colas, y si esto tiene algo que ver con que Bug se haya transformado en árbol despues de que se lo comieran. Boruto dice que Bug no es el unico, y que toda la otra gente a la que han convertido en árbol, esta relacionada. Tras esto, por encima de ambos, aparece un nuevo enemigo. Con una apariencia amedrentadora, este hombre nacido del Yubi menciona que, al parecer, han evolucionado ligeramente gracias al ego que ha despertado Kode en ellos. Un tercer enemigo surge, una mujer, la cual se burla del ex miembro de Kara, diciéndole que es un bufon predestinado a ser utilizado por los demas. Siempre para lo contrario de lo que desea. El sapo le dice a Boruto que la situacion es critica, que deben volver y reorganizarse. Delante de Boruto aparece un cuarto enemigo, a quien Boruto observa fijamente, y es que este hombre tiene un aspecto muy familiar. En el recinto del Hokage se vive mucha tensión. Kawaki le cuenta a Shikamaru todo lo sucedido y es Sarada quien interrumpe para decirles que lo que pasó es fácil. Kode atacó con hoja y Boruto la defendió. La tensión máxima es entre Kawaki y Sarada, puesto que esta última le menciona que no permitirá que campe a sus manchas por la aldea. Esa es su misión como ninja que aspira a ser Hokage. Kawaki le responde que cuando todo esto acabe, estará encantado de desaparecer. Por ahora, hará lo que sea necesario para cumplir su objetivo. Volviendo al lugar donde se encuentran Boruto y Kode, se presentan a estos cuatro enemigos quienes tienen por nombre Hura, Hidari, Matsuri y Buu. Boruto continúa enfocado en Hidari quien es innegablemente igual a Sasuke, su maestro. El sapo le dice que se detenga, que un ataque sorpresa no saldrá bien, que debe salir de ahí. Sin embargo, Boruto no hace caso y se enfrenta mano a mano con Hidari, haciendo un choque entre su Rasengan y el Chidori, ya que aparentemente los egos, así se los llama, pueden usar las técnicas de las personas que han absorbido. La cosa se complica mucho para Boruto, ya que Matsuri utiliza el elemento tierra para atraparlo. Kode, observando todo y ante el pedido de ayuda de Boruto, de forma cobarde decide escapar, no dejándole ninguna opción al rubio y teniendo que salir de ese lugar con el Hiraishin no Jutsu. Hura, quien aparentemente sería una especie de líder de estas criaturas, menciona que Boruto Suzuki ha tenido suerte. Como acaban de despertar, están repletos de curiosidad y sed de conocimiento. De momento, eso supera sus instintos de devorarla. Puede huir a donde quiera, porque esté donde esté, jamás podrá escapar de su destino. Reposando sobre un árbol, Boruto descansa y observa la banda de su maestro. Es aquí que uno de los últimos aliados del rubio aparece. Kashin Koji, el clon de Jiraiya, el maestro de su padre, está junto a él. Koji le dice a Boruto que no vuelva a cometer una imprudencia como esa, y que no es por querer consolarlo, pero sabía desde el principio que era muy probable que esto pasara. Lo que ellos hacen no es tan diferente, simplemente luchan. Tras esto, Boruto levanta su mirada y solo menciona observando el árbol, que espere un poco más. Es aquí que podemos ver que Sasuke Uchiha, tres años después de haber seguido con Boruto de la aldea, también ha sido convertido en árbol, quedando en una especie de coma profundo, siendo éste el mayor objetivo de Boruto, rescatar a su maestro. Años antes de los sucesos que vimos anteriormente, podemos ver a un Boruto un poco más joven, pero sí muy distinto, con el pelo bastante largo y portando una capa similar a la de Sasuke, aunque sin sus ropas actuales y entrenando Kenjutsu. Tras esto, vemos como Boruto luego de su entrenamiento habla con su maestro y le pregunta que opina sobre la técnica y el estilo de los Uchiha que él tiene, si lo perfeccionó, y que si es honesto, podría considerarse uno en toda la regla. Sasuke le responde que sí, que podría considerarse un genio, agregando que en ese tiempo le mostró todo lo que tiene, todas sus técnicas y Jutsus. Así que de ser estas palabras literales, lo que hemos visto de Boruto sería sólo un pequeño porcentaje del increíble repertorio que debe tener bajo la mano. Luego de esta conversación, ambos deciden retirarse y se percatan de una presencia que los sigue. Esta presencia era Kode y es aquí que por fin vemos lo que sucedió dos años antes en esa pelea contra el ex miembro de Kara, a quien vemos tomarse el rostro momentos después de haber perdido su ojo. Esta herida habría sido causada por el mismo Sasuke quien le dice a Boruto que debe huir, mientras el rubio se niega rotundamente al grito de que no abandonará a su maestro. Las últimas palabras de Uchiha son que Boruto debe sobrevivir pase lo que pase y que debe dominar todo lo que le enseñó e inculcó. Si lo consigue, no habrá nadie que pueda hacerle frente. Y que por favor, cuida Sarada. Luego de estas últimas palabras dichas como si él supiera que algo malo pasaría, se lanza sin vacilar a Kode y los mini lluvies. Lo que terminaría en una inminente desgracia no sólo para Sasuke, sino para el mismo Boruto. Volviendo a la época actual, dejamos los recuerdos para volver a ver por segunda vez a los nuevos y muy peligrosos antagonistas de turno, quienes hablan sobre sus objetivos y conciencia de cada uno, siendo esto algo a lo que deben prestarle especial atención porque es muy interesante. Por un lado tenemos al mini lluvie evolucionado de Moegi, Mitsuri, la cual menciona que su objetivo es el equipo 10, Ino Shikacho y Konohamaru Sarutori. El Ego Sasuke, Hidari, se cuestiona su existencia preguntándose quiénes son realmente, a lo que Jura menciona que es una pregunta razonable pero al mismo tiempo intrascendente. Actualmente es su instinto el cual le dará su objetivo. Hidari dice que este es nada más y nada menos que Sarada Uchiha. El mini lluvie evolucionado de Bug, quien no había dicho nada al respecto sin previo aviso, se pone de pie y menciona que su objetivo es Hada. Esta gracias a su ojo omnipotente, Elzen Raygan, estaba observándolos. Hada queda impactada ante esto y Jura no parece sorprendido. Por primera vez, Hada podríamos decir que está en un serio peligro. Por último, Hura dice que no sabe por qué piensa de esta manera, que es un deseo instintivo. Pero él quiere devorar a Naruto Uzumaki. Regresando al pasado y los recuerdos de Boruto, la pelea contra Kode parece haber terminado. Entre los restos del ejército de mini lluvies de Kode, Boruto se acerca a un árbol que se encontraba en medio de la pelea. Dicho árbol era el mismo Sasuke quien, momentos antes, durante el combate, había sido atacado, absorbido y posteriormente transformado. La prueba de esto está en la mano de Luchija, la cual sostiene la espada. Espada que es tomado por el mismo Boruto en un panel espectacular. Donde vemos como es en este preciso instante que la sonrisa del rubio, esa sonrisa que vimos al inicio del capítulo, la que tenía constantemente al estar junto a su maestro, y con la que salió aquel fatídico día de la aldea, desapareció. Es en este preciso instante que Boruto conoció el infierno. Casi como una malévola referencia, Boruto quien hasta hace unos momentos se sentía un Luchija, tuvo la experiencia trágica que elimina las emociones y rompe el corazón de estos. Pudiendo así decir que sí, Boruto, efectivamente, es todo un verdadero Luchija de ley. Tras esto vemos como el rubio decide cortarse su largo cabello y ahora portando la espada de Sasuke con él y pelo corto, tal como lo vimos en su regreso a Konoha, Boruto cambia definitivamente y su mirada permanecerá apagada hasta el día en el que pueda solucionarlo todo. Finalmente, volviendo a Konoha, Sarada tiene su más feliz momento en tres años. A sus espaldas observa la figura de Boruto que, tras lo sucedido con Kode, se presenta ante ella y su mire, las únicas dos personas que lo recuerdan y esperaban su regreso. Con literalmente una pequeña transformación de rostro que apenas esboza una muy leve sonrisa, Boruto saluda a ambas y Sarada, sin dudarlo, y muy notoriamente conmocionada, se abalanza hacia él abrazándolo mientras su mire observa el duro momento. Boruto también abraza a Sarada y finalmente ambos tienen el reencuentro que merecen. Bueno, jóvenes, bastante largo, pero espero que hayan podido disfrutar viendo todos los capítulos, hasta ahora, de Boruto 2 Blue Vortex. El tan esperado timeskip creo cumplió enormemente las expectativas de todos, poniendo a Boruto en lo más alto, incluso en números, puesto que hemos visto a la serie del rubio, de la cual, hasta hace poco, todos se burlaban, en el puesto número 1 incluso de Manga Plus, por arriba de One Piece o Dragon Ball Super. Esto es lo que nos ha dejado Boruto hasta ahora. Un cambio radical, sin misericordia para el protagonista. Muy doloroso, pero necesario. Si desean ver los capítulos completos y en español, se los dejaré en la descripción. Pueden hacerlo en el sitio web oficial Manga Plus. Muchas de las escenas a color mostradas aquí pertenecen a un proyecto de fans. Dichos capítulos están en inglés, pero si les gustaría verlos de igual manera, también se los dejo en la descripción. Por mi parte, creo he hablado suficiente. Me están escuchando hace más de media hora, así que me gustaría leerlos a ustedes. ¿Qué opinan de este nuevo Boruto y de este timeskip? Su Blue Vortex cumplió sus expectativas. Se han acostumbrado a mirar y vivir esta serie sin la presencia de Naruto con todo lo que eso significa. Les recuerdo que hace muchos meses se fue y posiblemente estemos muchos más sin verlo. ¿El desarrollo de las cosas y la evolución de cada personaje es lo que esperaban? ¿O al menos le darían una buena calificación de 1 a 10? Antes de responder, les pido por favor que dejen su rico link en el video. Todo este compilado ha sido muy difícil de hacer. Costó mucho trabajo y mucho tiempo. Así que cuento con su pulgar arriba. Luego de dejar su pulgar sete, ahí sí, espero leer sus opiniones, sensaciones, teorías a futuro y más abajo en los comentarios. Para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gustó el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Instagram, podrás aparecer en la sección de saludos al final del próximo video. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te adentres en él, mires algunos videos y si te gusta, suscríbete. Activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningún video de tus series favoritas. Ahora sí, me voy. Adiós. ¡Gracias!